¿Qué pasa chavales? Bueno, vamos a por el nuevo mapa del tesoro de esta semana 2 de la temporada 5 de Fornite ya sabéis que estamos buscando todos los tesoros y este está aquí, ¿vale chicos? donde he marcado cerca de Oasis Ostentoso nos vamos a dirigir a por él y lo vamos a coger después de cogerlo nos echaremos unas partiditas como siempre una partida después de cogerlo y a ver qué tal sale y la estrella está vale, tiene que estar por aquí vale, vamos a tener por aquí no estaba arriba, ¿eh chicos? con cuidado que no nos matemos mirad, aquí está la estrella al fin y al cabo donde hemos marcado bajamos para abajo cerca de la roca esta y de los Captub cogemos la estrella y ya la tenemos vale, a jugar dentro de los 2 vamos a meter pero no nos matamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!